Los efectos negativos por la falta del paso de macas a las poblaciones del otro lado del río Pano, ocasionado por la crecida del río, son evidentes. El sector de la barbacoa a ciertas horas se ve así, con poca circulación vehicular. Tres entrevistados en nuestra ciudad comentan así esta situación. Efectivamente, a nosotros como transportistas nos afecta de una manera muy considerable, ya que no existe la afluencia normal de personas que tiene la ciudad de Macas, ya sea por asuntos de comercio, ya sea por asuntos de alguna obligación que tengan que cumplir en alguna institución o trámites personales. Y se ha visto estos últimos ocho días donde no hemos tenido habilitado el paso sobre el río Pano, hemos tenido muchos inconvenientes, hemos visto una congestión de tránsito en la vía alterna por la ciudad de Sucúa. Y, en fin, creemos que las personas que dinamizan la economía de la ciudad de Macas vienen del otro lado del río Pano. Yo me atrevo a decir que en un 40-50% se ha visto disminuida la economía de la ciudad. Y es así que hemos conversado también con gente que tiene restaurantes, con gente que se dedica a otras actividades económicas aquí en la ciudad. Y también ha manifestado lo mismo nosotros como transportistas, hemos visto disminuido considerablemente nuestros ingresos el no tener el paso habilitado sobre el río Pano. La economía y las ventas nos vemos afectados mucho debido a que nuestra gran clientela es gran parte del sector del otro lado del Río Pano. Por eso yo agradezco a todos mis clientes de allá que han venido dando la vuelta para comprarnos a nosotros. Pero créame, no solo la veterinaria Pichorito y nosotros estamos afectados. Creo que todos afectamos. Tanto el sector educativo, tanto el sector de transporte, el sector laboral y el sector productivo. Ya que dar la vuelta es un gasto caro, es un gasto costoso y aparte eso es una pasadera de tiempo. Yo no sé por qué nos está pasando esto a nuestra ciudad, a nuestra querida provincia, a nuestro Macas. Debido a que ya, supuestamente ya dieron la obra, ¿no es cierto? Ya se adjudicó la obra al Cuerpo de Ingenieros del Ejército, pero con todo respeto hemos visto jugar al Cuerpo de Ingenieros del Ejército con chactorcitos, con volquetitas, pero no he visto que se arregla la obra. A lo mejor ellos no son de aquí, a lo mejor no saben la realidad que vivimos, pero usted mismo ve el sector de la barbacoa, que ahí tenemos la sucursal, está realmente botado. Pero ahí no hay, todos los negocios han colapsado y no solo ahí, aquí en el centro, como vemos tampoco hay productos de la zona. Ya no vemos que hay yuca, ya no vemos que hay plátano. ¿Por qué? Porque le sale costoso al productor, da la vuelta. Le sale caro del bolsillo, da la vuelta. El pasaje les cuesta unos 50, 3 dólares más el producto. Así que por eso, digo a las autoridades, EMTOP, Prefectura, Alcaldía, que ya se pongan a trabajar en la minga interinstitucional que están hablando. Solo dicen, dicen, pero no veo que están haciendo nada. Siempre los efectos colaterales causan daño a la economía de Macas. No solamente de Macas, de los quienes viven al otro lado también, Bamboya, Pablo VI, en la parroquia Sevilla-Dobosco. Creo que esto es un sentir, ¿no? Si usted quiere, relacionando, venir a comprar a Macas desde el otro lado, póngase Sinaí, Sevilla-Dobosco, tiene que darse una vuelta de más o menos una hora, una hora y cuarto. Solo ahí ya tiene que pagar el ser humano, la persona, mayor porcentaje de sus pasajes. Aparte de eso, es el costo del tiempo. Yo creo que esta afectación afecta a todos los que habitamos en la ciudad de Macas, especialmente a los estudiantes. Un estudiante tiene que madrugar más temprano para poder llegar a clases. Obviamente, pues recién acaban de salir de clases. Pero sí, yo creo que ha sido una afectación muy fuerte a los negocios, a nosotros, a los que somos parte de esta actividad, a los hoteles. Yo creo que esto va a afectar en un 30, 40%. Es algo cierto que la gente del otro lado, como decimos nosotros, mueve la economía del Cantón Morona, especialmente en la ciudad de Macas. Eso es real. Si usted ve, pues las calles están vacías, hay menor tráfico cuando el puente que conecta Macas con Sevilla se cierra. Y esto hace, pues, de tener ya un problema. Los que vivimos al otro lado, yo vivo y tengo una casa al otro lado en la parroquia de Sevilla del Bosco. Tengo que todos los días madrugar para venir a Macas y también en la noche, pues, para retornar a nuestra casa. No puedo ir a la hora de almuerzo, pues tengo que almorzar aquí porque me cuesta, pues, dos horas y media para ir y volver. Lo que antes, pues, hacía en ocho minutos una ida y ocho minutos el regreso. Entonces, yo creo que es un problema, no solamente una afección económica, pero también un problema de tiempos. Entonces, esperemos que ya se dé solución inmediata, mañana, pasado, esperemos que haga. Pero más que eso, esperemos que se construya el puente sobre el río Pano. Vemos la lentitud de cómo, pues, se hace este proyecto sobre el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Vemos que tienen poco personal, pocas máquinas trabajando. Para esta obra de esta magnitud, tenía que tener varios frentes. Yo no soy especialista en el tema, pero es fácil darse cuenta cuando existen unas dos cargadoras, unas cuatro volquetas, poco personal para trabajar, pues, no van a acabar nunca esta obra. No sé si es que por falta de recursos o porque hay una inoperancia dentro del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Esperemos que tomen cartas al asunto por el bien de Macas, por el bien de la provincia de Morón de Santiago. Nosotros somos una provincia, creo que quedamos mucho. De aquí se explota la minería, se va a explotar el petróleo, etcétera, etcétera. Y no, pues, debemos ser tratados de esa manera. Esta región, la región amazónica, ha dado todo, pero a cambio no ha recibido nada.